Diego Matamoros ha sorprendido a sus seguidores con su último e inesperado cambio de look. En su primera aparición con su nuevo estilo, el hijo del colaborador televisivo ha comentado algunos de los temas más polémicos. Los mensajes que le mandó a Estela Grande y que avivaron rumores entre ellos. Creo que es una etapa que se ha cerrado, que hay que dar las gracias por ello, que hay que olvidarse de las malas cosas, en este caso, y me quedo con lo mejor y los dos somos felices. Si alguien ocupa su corazón ahora. En ese sentido estoy muy tranquilo, la verdad, disfrutando del verano, de mi soltería y de cambio de look como el que estáis viendo hoy. O sobre la nueva pareja de su hermana Anita. Espero que le vaya bien, que sea un amor verdadero y que dure todo lo que tenga. En cuanto a la familia, Diego ha desvelado que se encuentran en una buena época, especialmente con su padre Kiko Matamoros.